Música Porque así es para que tendrá la obligatoriedad de reconocer el derecho a la prestación por desempleo a todas las trabajadoras del hogar. Música Y emprender con más urgencia si cabe las reformas estructurales que nuestro mercado de trabajo necesita para poder decirse decente. Música Que no vamos a poder decir que hemos cumplido con la Agenda 2030 si no cumplimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para cada una de las personas que viven también en nuestro país. Música Es enorme la brecha de derechos que existe con respecto al resto de sectores laborales. Música Música Música